Ya no hay fotógrafos como los de antes Película Tri-X Forzada a 1600 Revelada con Rodinal Veíamos el mundo en blanco y negro ¿No te vas a quedar la cámara o no? Si eso ya pasó Tienes 24 horas Vaya mierda He venido del futuro para ayudarte Ya, como la de la lejía Mis informes ya decían que eras bastante gilipollas Instagram tomará conciencia de sí mismo el 9 de agosto a las 18.05 En ese momento se acabará el mundo tal como lo conocemos ¿Sabes qué crisis en chino es oportunidad? Pagar no pagamos, pero te vamos a dar visibilidad Tienes que reinventarte No tienes ni idea de lo jodido que está el futuro Hombre, hay que reinventarse Habéis jodido al autónomo equivocado He borrado mi cuenta de Twitter No tengo nada que perder Elimínalo Elimínalo Vengo a presentar el IVA Me temo que no estoy programada para entender tu sentido del humor No tengo nada que perder No tengo nada que perder